Sí, sí, va a ser chungo ahora la vuelta. Ah, esto. ¿Qué es el símbolo que tiene? ¿Cuál? ¿Qué sería esto de trabajador? Sí, esto es de, no, de los mineros. Mira, ahí arriba también, en el museo. Ah, está el loco acá, el minero. Este es un minero, mira, ya va la, no sé qué es esto, como una linterna, me imagino que habrá sido en la mano derecha, y ahí el palo para cavar. No me di cuenta del minero. ¿Seguro que puedo echar agua en la bebida energética? Sí, claro, sí, sí. Echale, échale, échale. Pues nada, voy a hacer pecaso y a ver qué sale. Está buenísimo. Bien, bien, eso. ¿Van que te cargas? No, no te cargas. No. ¿Está encendida la luz? Sí. Vale. Vale. ¿Y tú lo tienes puesto en coche o en bici? En coche, coche. Coche, vale. Aquí a la derecha. No, hombre, aquí no va a ser, ¿no? No, sí, no. Ahí, para allá. Para otro lado, para otro lado. Para arriba, pero para acá. Ajá. Y si da vuelta en un... Doble de nubes. Muy bien. Ahí está, ¿ves? Seguimos derecho por allá y después en 300 metros le dejé de 6. Guay, guay, guay. Sí. Estoy pensando si comprarme una bici nueva y darle esta a mi novia, una 29. Sí, güey, pero no. Por seguridad y por comodidad, es otra historia, ¿eh? ¿Por seguridad? ¿Por qué? La otra, los frenos, esto es mucho... La otra, ¿no? Esta sí. Sí, por seguridad para mi novia, sí. Claro, claro. Sí. Ah, vale. Yo pensaba que esta que no es tan segura. Ah, pero no, esta está bien. No, esta va a estar, claro. Esta va a estar para ella. Qué bueno. Pero tengo un cariño allá. Llegamos poco tiempo juntos, pero hemos recorrido bastantes kilómetros. Sí, sí. La arquitectura aquí en esta parte maravillosa de Pernice. El otro día fuimos a cenar con mi novia al centro, y mientras la estaba esperando a que salga del trabajo, estaba ahí en Vitochka, al lado de McDonald's. Sí, sí. Y me crucé con un chaval cubano que nos conocíamos de antes, iba a clases de baile también con su novia. Su novia es de Pernice, y ahora se han comprado una casa en Sofía, y viven ahí ya en Sofía. Y le digo, bueno, qué tal, mejor, Sofía, que Pernice, o qué. Y él me dice, hombre, es mejor que Pernice, cualquier cosa. Y yo, vale, muy bien. Vale, muy bien. Aquí de izquierda, eh. Vale, izquierda. Cuidado que hay un coche. Mira, ahí con el destornillador, con el destornillador, con la ventana, y la ventana. ¿Y la ventana? Y el Golf y todo. ¿Eso te va? Ahora sí. Ahora sí. la parada del autobús de Mordor un desguace de coches, muy bien, de todo, que lo disfrutéis señores espectadores y el desguace de coches, muy bien, de todo, que lo disfrutéis ya estamos en Lulens y el desguace creo que me ha chocado contra mí, me ha picado ¿ahora? sí cuando paramos, hay una abeja tirada ahí, me va a morir cuando paramos para cambiar la cabeza ¿en serio? ¿no será esa? no, no creo, me acaba de dar ahora algo ¿ah, te quedará ahora? sí ah, qué dolor sí, me ha picado algo aquí a la hora ¿cómo la...? aquí está ah, ¿te picó, boludo? sí ¿te llegó a picar? el puntito rojo, ¿lo ves? ¿tiene el tejón o algo o no? creo que no, no, no pasa nada no, no hay problema no, si no lo tienes, ya está, te va a dar un poquitito pero si no... es un dolorcito y ya está ¿qué? pero sí que fue un dolor así de repente digo, joder, ¿qué es esto? eso me gusta mucho acá, boludo ah, picado picado abeja no, no, eso es alérgico ¿ya te das cuenta? ves paz ¿te brotas todo? no no creo que no de hecho una vez de pequeño hay un dibujo, bludo sí o qué ah qué curioso, sí fijaros chavales aquí en la parada del autobús un cuadro qué interesante a lo mejor aquí ha habido un pintor famoso o el alcalde es pintor creo que sé deja la viste a hacer así en Argentina te la llevan seguro con música electrónica esto otro y otros dos no hay problema no, 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 eso no se lo que hacer ah, bien qué rico, bien tiene mucha azúcar esto, ¿no? y no carga nada el azúcar casi parece gelatina fácil de absorber aquí hay 9% de batería, ¿no? al que el modo de ahorro energía, sí bueno y si se va a apagar el mío va a aguantar así que no hay problema siempre estoy a 30 grados, ¿no? vamos entonces a disfrutar el calorcito 11% de bajada ese es buen horno, no pasa nada además está asustado y tiene calor uuuhh una bajarita, ¿eh? voy a ver oh ya ¡Suscríbete! 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 ¡A la izquierda, a la izquierda! Yo me acuerdo que venimos bajando a tope Si, si, ahí había gente parada con bicis y con motos es para allá seguro, además he visto la autopista, es para allá, seguro bueno me vas a alcanzar igual así que voy despacito el golemo no es como el malo, este es grande, el gran buchino buchino? que se dice? ni idea a lo mejor en no, no creo que es un nombre de personas es más bien algo en búlgaro antiguo que no sé que habrá significado, alguna cosa, no sé alguna herramienta, alguna zona aquí geográfica que se llamaba no sé, algo así no lo sé 7% no, eso no es nada 7% de su vida también no es nada, hombre 7% 7% 6% 4% Menudo viento, que nos lleve para arriba, que nos agarramos a él y que tire para arriba, a ver. ¿Están viendo esto? No, no, que va. Está hablando con el vecino. El vecino medio desnudo. Ya estamos de vuelta a Sofía. El vecino medio desnudo. El vecino medio desnudo. Estaba que está en la zona de Alixón. El vecino medio desnudo. El vecino medio desnudo. El vecino medio desnudo. El vecino medio desnudo. El vecino medio del Valle. Vuelve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 en esa subida gasté mis únicas energías hasta Mlados no sé si quiero ir pero me lo estoy planteando hasta Banquia si o por ahí bueno son casi 20 kilómetros bueno señores y señores estamos terminando esa vuelta tan agradable hoy 60 kilómetros más o menos velocidad media 16 y medio subida 924 metros según mi Garmin así que igual son un poquito menos pero bueno hasta la próxima